Buenos Días Gracias por ver el video Vamos a conocer que es esto, que se trata, que se da, que significa, si yo lo supo o no lo supo, ponga mucha atención. Mi estimada Carla, buen día, bienvenida. Gracias, gracias. Aquí alegre de estar con ustedes, compartir una vez más, ¿verdad? Este momento informativo. Bueno, vamos a hablar acerca del dolor en el pecho por una causa, en realidad, que no vendría siendo por problemas del corazón, que tiende a confundirse mucho, sino que es conocido por los médicos como costocondritis. ¿Qué vendría siendo esto? Nosotros tenemos un hueso en medio del pecho, que es el esternón, tenemos las costillas, pues que protegen al corazón y protegen al pulmón. Pero las costillas, que son huesos, no se adhieren o no se juntan con el esternón de, o sea, hueso con hueso, no, no sucede. Hay una transición que es con cartílago. Entonces, cuando nosotros tenemos movimiento, ya sea porque estamos haciendo ejercicio y estamos siendo nuevos en este método, no dominamos bien la técnica, causa dolor en la zona del cartílago, que, como podemos ver en las imágenes, es meramente prácticamente donde se localiza el punto de unión del cartílago con el esternón. Y esto causa un dolor fuerte que se puede irradiar al brazo o al hombro con predomino izquierdo y que en personas que lo experimentan por primera vez pueden tener el temor de estar sufriendo un infarto. Sí, porque para los izquierdos, de vez, pones pierna izquierda y la mente te dice, bueno, esto es lo que la gente coloquialmente dice, me duelen los músculos intercostales. No, porque los intercostales están entre las costillas. Y sí es verdad que están entre las costillas, pero está prácticamente en el borde del esternón, en el centro del rincho. Ajá, correcto. En ese punto, donde sentimos ese dolor, que lo que ya hemos sentido, sabemos que duele. Sí. Y llega a engañar. Pero esto ya me decías, que obviamente por un mal movimiento. ¿Cómo diferenciarlo? Porque obviamente muchas personas se pueden ir a la parte, lo que decía antes, estoy sufriendo un infarto. Sí, dentro de la clínica, el ideal es siempre visitar al médico, porque hay que descartar lo peor y después quedarnos con, esperando que sea este el caso. Bueno, si estamos hablando de un infarto, el infarto también a un músculo, que es el miocardio, que es el corazón. Pero independientemente de que nosotros, independientemente del movimiento que hagamos, en un infarto se va a dar siempre a nivel del miocardio. Es algo interno que no podemos tocarlo, evidentemente, porque tenemos la caja torácica, pues que nos protege. En cambio, cuando tenemos un paciente con costeocondritis, si nosotros sospechamos, podemos hacer palpación sobre los músculos y el dolor se va a desencadenar, igualito. ¿Como un caso? O sea, me refiero a un, si un caso me refiero a que cuando tener, como aire, que se te mueve. O sea, que se te mueve en un área específica. Se irradia e inmediatamente el paciente dice, ese es el dolor. En cambio, si algo externo a la palpación se desencadena, si fuera algo interno, por más que yo toque, el dolor no va a ser igual porque no es algo externo. Entonces, esa es la principal característica. Otra es que el dolor se desencadena con movimientos profundos, como por ejemplo, estornudar, bostezar, toser, estirarse. Ay, sentí ahí el dolor. Entonces, ese tipo de movimientos nos hace sospechar que el origen probablemente es una costeocondritis. El tratamiento es sencillo. En primer lugar, es un dolor muy fuerte. Realmente, sería realmente algo que difícilmente lo vamos a manejar sin analgésico. Si se recomienda el uso del analgésico y del reposo. Porque es un dolor ilimitante. No es como que te va a doler y va a estar trabajando, no te va a doler, te va a sentir mal, va a estar con actividad disminuida. O sea, realmente, sí, te paraliza. Necesita reposo, necesita analgésico. Se puede aplicar calor, se puede aplicar frío, se puede aplicar, de hecho, se tiene que aplicar analgésicos tópicos también. Y tratar de identificar cuál fue el desencadenante. Pasa mucho en pacientes que tienen una semana entrando al gimnasio. No están levantando mucho peso, pero para un cuerpo que no está acostumbrado, o tal vez la técnica no fue la correcta y uno no lo sabe, puede desencadenar esta situación. Entonces, parar el ejercicio hasta que el dolor se vaya, pues nuevamente comenzar. Usualmente solo por un mal movimiento o un exceso de un ejercicio, más cuando tu cuerpo o los músculos están acostumbrados. Usualmente te da por eso. Sí, pues el estrés, por supuesto, las malas posturas. Y suele ser que es algo muy importante de distinguir si fuera un problema cardíaco. Que es bastante común en pacientes jóvenes, ya sea adultos jóvenes, adolescentes, incluso niños, por el hecho de las mochilas que con el montón de libros se vuelven muy pesados por un cuerpo que todavía está en crecimiento. En cambio, si fuera un problema cardíaco, también pasa en gente joven, pero es menos la frecuencia. Entonces, siempre es más común pensar que un paciente joven difícilmente va a tener problema como un infarto. Por eso, por eso, adolescente, niño o entre los 20 años, le sucede a cualquier edad y principalmente en las personas que están activas. Ya no, Federico, ya no, hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos. ¿Hay una diferencia si te da por estrés a que te dé por ejercicio? No, no. Pero bueno, cuando hablo por estrés, bueno, hay que diferenciar esta palabra de dos maneras. Cuando, por ejemplo, nuestro cuerpo está soportando más peso del que está acostumbrado, es una carga externa que genera un estrés, pero no emocional. No es el estrés, correcto. Estamos hablando de un estrés muscular o, por ejemplo, si yo paso mucho tiempo delante de la computadora y estoy totalmente encorvada, estoy haciendo presión sobre mis articulaciones, sobre los cartílagos. Y si encima tengo estrés emocional, hay contracturas musculares, puede desencadenarlo. Pero principalmente tiene que ser un estrés a nivel muscular, o sea, una caída, un golpe, cargar algo que nos estamos acostumbrados, jalar un mueble. Y principalmente, como mencionaba, alrededor del esternón, en el croque, en el borde del esternón. Pero o sea, puede ser en todo el sector. Sí. O sea, no necesariamente como una marina. Y tiene el predomino izquierdo. Sí, pueden haber varios puntos. Puede ser abajo, arriba, alrededor. E incluso uno puede sentir el dolor en un punto específico, pero a la hora de ir palpando, te das cuenta que hay otros puntos que no estaban tan latentes, pero que existen. Interesante. Entonces hay que tomar en cuenta todo ello para evitar esta situación. Ahora, otra consulta. Cuando vos hablabas acerca de este dolor que te puede dar en el sector, ¿qué pasa si no te lo atendés? Bien, no pasa nada, igual va a desinflamar, pero sí da miedo, sí da miedo, sí da miedo, sí da miedo, sí da emergencia, que da una valoración. No, no, de inmediato. O sea, el dolor va a estar ahí. Sí, porque, por ejemplo, si uno quiere respirar profundo, el dolor se desencadena. Si te quiere estirar, el dolor se desencadena. Si va a bostezar, entonces una cuestión de que sí sentís que hay algo mal. Y rara vez las personas se lo dejan pasar, incluso hay pacientes que tienen una crisis de dolor tan fuerte que eso, tal vez no fueron al hospital, pero esa tarde no la trabajaron, se quedaron durmiendo en su casa, el dolor bajó, que un infarto evidentemente no es como que te están dando una hora, después no, o sea, te da ahí punto, no está intermitente. Entonces, pues también eso es otro punto para poder diferenciarlo. Pero sí, uno puede estar con el dolor, tal vez no irse a ver al médico, pero el dolor en un momento va a un desencadenante, le inflamó, y el cuerpo desinflama y regresamos a nuestra rutina. ¿Puedo volver a dar? Puedo volver a dar si no identificamos qué fue lo que le desencadenó. Ok. Carlita, ¿cómo se puede contactar con vos a aquella persona que ha sufrido esto? Es horrible. Es horrible. Pues si usted lo ha sufrido, mejor vaya a atenderse. Si está sufrido, yo no lo estoy esperando, vaya a atenderse mejor. ¿Cómo se puede abocar con vos? Sí, me pueden encontrar en Belo Horizonte y en Colón del Periodista como Clínica Ikea y también en Facebook, en Instagram y también siempre brindando atención a domicilio. O sea, tienen varias formas. Si usted vive por el sector de abajo, perdón, de arriba, Belo Horizonte. Así es. De abajo, Colón del Periodista. Y por cualquier sector virtual. Así es. O en la cita. Usted llama, hace su cita y con mucho gusto venera a domicilio, mi estimada doctora Alcala García, va a acercarse y le va a dar atención que usted merita y requiere. Gracias, Carlita. A usted. A mí. Así nosotros culminamos la revista. La mañana de este día, martes, deseando que la pasen muy bien. Nos esperamos mañana miércoles, 8.00 de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. Gracias.